Hola a todos, estamos transmitiendo desde aquí, desde Univital, en este nuevo año 2018, deseándoles unas demasiadas felicidades, muchísimas, muchísimas felicidades, muy buenos deseos para todos ustedes, que todos los deseos del 2018 se cumplan. Les contamos que en Navidad tuvimos un evento hermoso en el Gran Plaza, estuvimos compartiendo con muchísima, muchísima gente, fue precioso, incluso el video está por ahí, andando en las redes, en nuestras redes, en Grupo Univital, para que estén pendientes, para que lo vean, lo bonito que fue, lo que compartimos con la gente, los premios que dimos, cómo jugamos, entonces, para que estén súper pendientes. Bueno, les voy a contar también que hablando de deseos, estamos preparando un sorteo, como ya lo tenemos preparado, un sorteo que estábamos haciendo durante el mes de Navidad, que era con unos deseos del 2018. Como ustedes pueden ver, acá tengo un tablerito, donde hay unos papelitos, esos papelitos tienen unos deseos que la gente o que diferentes personas estuvieron poniendo para participar en este sorteo, en este kit de Univital, que ya ahorita les muestro, pues, qué va a tener. Este sorteo, entonces, consiste, consistió en dos etapas, la primera etapa, pues, fue durante una semana, la segunda también, pues, fue durante otra semana, uno lo dejamos, porque, pues, queríamos que los vieran, que los estuvieran, pues, como, pues, pudieran, pues, como, como tener, como esa percepción de cómo los habían pegado, y los otros sí los tenemos ya, entonces, en una bolsita, que ahorita, pues, entonces, haremos el sorteo de, serán dos dinámicas distintas. Entonces, el kit Univital, que les voy a mostrar, es una proteína de arroz, que se puede ver, bueno, esa proteína de arroz, sirve especialmente para cualquier proceso químico que tengamos, después de cualquier proceso químico, sea una tintura, sea un planchado, sea un alisado, lo podemos aplicar constantemente, y nos va a ayudar súper bien a reactivar, pues, nuestro cabello, a reactivarlo, a revitalizarlo, y, bueno, el otro bronceador, que es un producto que tiene vitamina E, es muy, muy, muy chévere, yo lo he utilizado, y es sumamente chévere, porque no deja como el color así como naranjado, sino que deja un color muy canela, de verdad, se ve súper bonito, el removedor de Univital, ahí, pues, la luz un poquito interfiere, pero, bueno, el removedor de Univital, que está, pues, también a base de ajo, limpia súper bien las uñas, no necesitan quedarse ahí como varios segundos tratando de quitar el esmalte, sino que remueve al instante. Y nuestro tinte, que es, pues, nuestro mayor producto, que es, digámoslo así como nuestro consentido, también está dentro del kit. Listo, entonces vamos a comenzar con el sorteo. En este sorteo, entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a poner diferentes números en los papelitos, y le vamos a pedir a alguien de acá, que también están acompañando mis compañeros, vamos a pedirles que me den un número, que ellos no van a ver cuál es, y listo, entonces empecemos, a ponerlo rápidamente, 11, 12, 13, 14, 15, 16, bueno, son 16 papelitos que tenemos acá, y, bueno, vamos a pedirle entonces a alguien, de la oficina, que nos dé un número, del 1 al 16, por favor, que alguien nos diga, el 8, el 8, si escucharon, el 8, o en el 8 por acá, bueno, el deseo que ganó, es, en el 2018, vaya mucho mejor, que en el 2017, tanto como en el colegio, como en el baile, ay, tan bonito, pero no tiene número telefónico, bueno, entonces seguimos con el siguiente, porque no nos dejó el celular, no nos dejó el nombre del celular, entonces, no sabemos quién me lo ganó, pasemos entonces a otro número, del 1 al 16, el 12, el 12, el 12, el 12, este sí tiene el número, dice, mi mayor deseo, ese kit siento feliz, se llama Valentina, vamos a tapar el número acá, pero ese es el deseo que ganó, a ver si se ve bien, ¿sí? bueno, esa es nuestra feliz ganadora, Valentina, que se ganó un kit de nosotros, de un militar, súper bien, ahora seguimos con el otro, que es un poco más simple, desde aquí ya teníamos los papelitos, vamos a pedir una mano que nos ayude, que nos ayude a sacar el papel, vamos a ver quién es el ganador o la ganadora, estuvieron participando hombres y mujeres, acá dice, mis deseos es tener salud y pagar mis deudas, muy bien, buenos deseos para esta personita, que no nos dejó el nombre, pero sí nos dejó el número, vamos a mostrar el deseo, no se ve muy bien, pero bueno, la luz no me deja verlo muy bien, bueno, pero es ahí, listo, bueno, entonces esto fue nuestro sorteo, ya nosotros nos estaremos comunicando con ellos, tienen que pasar acá a la oficina, para que vengan por el kit, que va a venir en esta cajita, una cajita súper bonita, súper bonita, y para que pasen por ahí, nosotros les estaremos entonces llamando, recuerden entonces, seguirnos en las redes sociales, como grupo, univital, en Instagram, y en Facebook, que estén súper atentos a todos los acontecimientos, a los eventos, a las sorpresas, y a todos los premios que estamos dando constantemente para todos ustedes, bueno, y entonces eso es todo por hoy, por el momento, y bueno, pues mandamos un abrazo muy grande, esperamos que todos los deseos del 2018, se puedan cumplir, de todo corazón, y univital, los mejores deseos, nos vemos pronto, chao.